A bailar desde casa, vamos a bailar un poquito de salsa, como sabéis los bailes latinos son bailes de pareja y lo tengo a mi compañero, vale, mi compañero de baile, vamos a hacer lo mejor que se pueda pero de verdad muchas gracias a todo el que nos sigue, un beso enorme y por favor hagámosle casa a la sanidad quedémonos en casa, quedémonos en casa, que es de la única manera que vamos a luchar contra el coronavirus o COVID-19, vale, bueno, vamos a empezar, para quien no ha bailado nunca voy a hacer un repasito en los básicos de salsa pero no me voy a alargar mucho porque ya estos básicos lo tenéis en otros tutoriales que tenemos aquí mismo en nuestro canal vale, Baila con Estrella de Cuba, Yuduki Salazar Academia, quien no tiene la posibilidad de entrar por YouTube nos puede seguir un poquito también a través de la página de Facebook que ahí lo tenemos, Baila con Estrella de Cuba Academia, Yuduki Salazar ahí también nos podéis seguir ok, dándole representación a nuestro país siempre y recuerden quédate en casa bueno, aquí desde el patio, vamos a ir voy a ir mirando desde donde y hasta donde se nos ven los pies que es fundamental para los bailes latinos que se vea, sea todito, todito, creo que hay que bajarlo un pelín más sí, bajarlo un poco muchos techos, ole, yo creo que por ahí está vale, vale, vale ¡Lamos logrado! vamos a ver, primer básico de salsa, para quien no ha bailado nunca kilómetro cero absolutamente cero delante del espejo que nuestro espejo sois vosotros en este caso es el uno con el pie izquierdo el cinco con el derecho vamos a empezar con el primer básico que lo vamos a hacer con el izquierdo en el lugar y uno dos tres pausa cinco seis siete pausa uno dos tres cinco seis y siete y uno dos tres cinco seis siete uno dos tres segundo básico y voy hacia adelante adelante dos tres cinco seis siete uno dos tres cinco seis siete uno dos tres cinco seis siete último tres tercer básico voy hacia los lados abro y cierro este básico tiende a confundir un poquitico con la bachata recuerden que tengo que marcar el básico nuestro cuatro y nuestro ocho es momentito de pausa de relax y uno dos tres cinco seis siete un dos tres cinco seis siete último tres hacia atrás siete atrás dos tres cinco seis siete uno dos tres cinco seis siete un dos tres cinco seis siete último tres salsa verdadera ahí adelante dos tres y cinco seis siete uno tres cinco seis siete uno dos 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 tres cinco seis siete último tres cinco seis siete ok vamos a aprovechar antes de irnos con música Y vamos a ver una de las cosas para decir, estoy bailando salsa, ¿cuál es la vuelta? Pues vamos a verla rapidito, la vuelta a la derecha, rapidito, de manera rápida. Ya después, recuerden siempre, si no tenéis la posibilidad que yo doy solo básico, por favor, acercaros a una escuela de baile. Que ahí los maestros les van a enseñar todo paso a paso, detalladamente, ¿ok? Vuelta a la derecha y adelante, medido, regreso, 5, 6, 7, ¿ok? Ahí tengo la vuelta a la derecha, siempre el uno golpe izquierdo, la repetimos y adelante, medido, regreso, 5, 6, 7. Pero también tenemos la vuelta a la izquierda y vamos a verla en manera rápida. Y adelante, medido, regreso, adelante, marco y cierro. Esta es nuestra vuelta a la izquierda, es un poquitico más complicada, pero se logra. Toda que el que camina recuerden que puede bailar. Y la repetimos a la izquierda, adelante, medido, regreso, adelante, marco, cierro. Uno de básico. Ok, vamos a hacer todo esto con música. Que con la música la vida es más sabrosa. No, esto ya está de esa canción. Vamos a hacer todo esto con música. Vamos a hacer todo esto con música. ¡Suscríbete! 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 Música 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 8, abro, 2, 3, onda, 6, 7, y ya estoy lista para bailar con mi pareja, vale, pues lo repetimos, pasitos y vamos a ello, y 1, básico, 3, 5, 6, se va, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, abro, 2, 3, onda, 6, 7, y estoy lista para bailar con mi pareja, lo vamos a hacer en manera un poquitico más rápida, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, se va, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, 1, 3, 5, 7, y 1, ¿vale? Pues nos vamos a ir con musiquín. Esta canción no es pega, porque aunque si estamos atravesando un momento difícil, la vida siempre es un carnaval, y las penas se van... Bailando. 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 Arriba el ánimo que esto pasará, básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 6, 7, 1, 5, básico y lo repito y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, se va y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, onda 1 última vez lo repetimos para vosotros 1 1 1 1, se va y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 5 ok ya que las penas se van cantando aquí estamos para vosotros bailando desde casa no lo olviden pues nos vamos con nuestra figurita figura vamos a hacer la pasita fácil ahora posición correcta para bailar con mi caballero es la posición cerrada en los bailes latinos manda el caballero nosotros los dos nos tenemos que dejarnos llevar para que todo salga precioso ¿vale? ahora vamos a hacer un cross abierto 1, 2, 3 5, 6 manos paralelas y aquí el caballero va a hacer un enchufla 1, 2, 3 y la dama va a ir atrás de arma, corazón y cuerpo 5, 6, 7 y aquí medio básico 1, 2, 3 ya que estoy cerrada y no puedo dejaré onda hacia adelante 5, 6, 7 dama para salir de acá la mejor y correcta manera es bajar hacia debajo y 1, 2, 3 y estoy lista para una vuelta en movimiento hacia la derecha del caballero 5, 6, 7 caballero a la izquierda y la dama que hace medio básico 1, 2, 3 por arriba la dama al 5, 6, 7 vamos a repetirlo hasta aquí de posición cerrada voy a hacer un cross abierto 1, 2, 3 5, 6, 7 enchufla 1, 2, 3 dama 5, 6, 7 medio básico y onda hacia adelante 1, 2, 3 onda 6, 7 voy hacia abajo 1, 2, 3 vuelta en movimiento 5, 6, 7 caballero hacia la izquierda y dama medio básico 1, 2, 3 vuelta de la dama en movimiento 5, 6, 7 y aquí yo yo 1, 2, 3 5, 6, 7 terminamos con el 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 3 5, 6, 7 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿lo difícil? pues yo creo que no vamos a hacerlo nuevamente lento y después nos vamos con un poquito de música ¿eh? básico y 1, 2, 3 cross se va 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 7 1, 2, 3 onda 6, 7 abajo 2, 3 en movimiento 7 1, 2, 3 derecho en movimiento 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 cross 5, 6, 7 1, 2, 3 ¿vale? con un poquitín de música ¿sabes qué tiene ahí? 1, 2, 3 ¿una razóncita muy buena? 1, 2, 3 ¿es lo KNOW? ¿se sabe? ¿no? ¿sabes qué? ¡Gracias! 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 Por favor, sobre todo... Quédate en casa. ¿Vale? ¿Estas son las cosas del directo? No pasa nada. ¿No sabéis que es complicado? pero no es imposible vamos a hacer un directo haciendo film haciendo el esteso no, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video